De la perla tapatía La dama de la suburbana al salir dijo a su madre Con la carga que ahora llevo voy a ser la pera en grande Écheme su bendición y que sea lo que Dios mande Esas tierras mayaritas sin problema las puso El rey de Mazatlán fue el primero que burló El segundo fue en sonarán pero la suerte siguió Al llegar a ese retén nada más aquello verdeaba Puro guachito pelón la suburbana le rodeaban Pero al verla tan preciosa ninguno la revisaba La dama de la suburbana a la frontera llegó Fue en San Luis Río Colorado donde la carga entregó Recibió al guillete grande y a Jalisco regresó La dama de la suburbana a la frontera La dama de la suburbana ya está lista para volver Teniendo a su madre vida bendiciones va a tener El miedo no lo conoce, el valiente es la mujer El miedo no lo conoce, el miedo no lo conoce, el miedo no lo conoce La vay es la mujer, la vay es la mujer, la vida no lo conoce Gracias por ver el video.